He encontrado un Twitter aquí, uno se consigue unas cosas, por andar buscando. Por andar buscando, miren esto. Ven, mete aquí compadre. Freddy Marihuanita Guevara, esto le pasa a la gente cuando escribe bajo los efectos de algo. El pueblo sigue en las calles de Caracas resistiendo. Resistencia desde los cinco puntos cardinales de la ciudad. Cinco puntos cardinales. Sería que uno lo vio doble. Ya va, ya va. Norte, sur, este, oeste y qué. Marihuana, pura marihuana. No creo. El pueblo sigue en las calles de Caracas resistiendo. Resistencia desde los cinco puntos cardinales. Ajá.